Oigan chicos, bueno, como saben, nosotros somos una familia y aquí nos gusta decir las cosas como son y a veces abordar temas que son un tanto difíciles para nosotros, pero sabemos que es necesario para generar conciencia. Hoy el programa de Alcohólicos Anónimos cumple un año más de estar ayudando a muchas personas en contra de las adicciones. Estamos hablando de alcoholismo, de drogadicción, incluso hasta hay Neuróticos Anónimos. Es un programa que se ha convertido en una receta de vida y en un salvavidas para muchas personas. Entre ellas está mi papá y me gustaría compartir esta conversación con ustedes, con ustedes, con la familia de hoy día. Platícanos sobre las adicciones, que las conocemos tú y yo muy de cerca. Sí, claro. Bueno, como tú sabes, porque a ti te tocó vivirlo, yo siempre he dicho que no se le da la relevancia que se le debería de dar al tema de las adicciones. ¿Hay mucha desinformación en esto? Tú a los 16 años empezaste a fumar marihuana, pero para los 20 ya tenías doctorado en química, ¿no? Porque, bueno, pues utilizabas muchas sustancias ilegales. Obviamente hoy, en retrospectiva, lo puedo decir sonriendo porque es un tema que lo hemos trabajado juntos, que lo hemos platicado, pero es un tema serio. Sí, es un tema muy serio. Yo empecé a los 16 años ya en forma, vamos a decirlo así, ¿no? Porque empecé a tomar desde antes. Y de ahí se vino en cascada el uso de otras sustancias, ¿no? Entonces, sí, fueron 22 años de mi vida, 22 años, en los cuales estuve inmerso en las adicciones. ¿Cuál fue el costo en tu vida de ser adicto al alcohol y a las drogas? Altísimo, porque cuando una persona está en actividad, como le decimos nosotros, sus decisiones no son las correctas. Lo más importante es consumir la sustancia de su preferencia. Para muchas personas, antes de tomar la decisión de buscar ayuda profesional, tienen que tocar fondo. ¿Cómo tocaste fondo, tú? Fue cuando me di cuenta que no podía vivir con las sustancias, pero tampoco sin ellas. Fue cuando estuve dispuesto a admitir la derrota. Uno de los principales síntomas de la enfermedad del alcoholismo es la negación. Es decir, yo no tengo el problema. Lo tienen otros. Yo no. Yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Papi, yo sé que tu fondo fue un año nuevo. Fue un año nuevo. Fue un año nuevo en donde llegó un momento en que pasó por mi mente el acabar con mi vida. Y gracias a ese despertar, no lo llevé a cabo. En esa ocasión me estaba lloviendo un primero de enero en el espejo con algunas sustancias conmigo. Y fue cuando toqué fondo y dije, no puede ser posible que estas sustancias inertes me tengan como estoy esclavizado. ¿Qué representa para ti el programa de AA? Lo que hace AA, ese puente de comprensión, ese puente de comunicación, esa identificación de un adicto con otro, en donde nos hermana la adicción, en donde nos hermana el haber pasado todas esas experiencias. Yo hoy, gracias a Dios y a los grupos de alcohólicos anónimos, a mis compañeros, cumplí este enero que pasó. Cumplí 27 años. ¿Cuál ha sido la clave para ti el no recaer en esas adicciones cuando de repente se te han presentado situaciones muy difíciles en la vida? Yo para mí AA, aparte de ser alcohólicos anónimos, es acepta y adapta. Acepta tal y como es tu vida y adáptate a ello. Hoy prefiero vivir la experiencia en vivo y a todo color, como dicen, sin la ayuda de una sustancia. La vida cobra otro sabor. Como dicen en AA, solo por hoy, ¿no? Solo por hoy, claro. Esa es parte del programa y es muy importante. Yo te agradezco que tengas la valentía de abordar esta temática conmigo. Si una palabra de las que hemos hablado tú y yo ahorita ayuda a alguien, podemos darnos por bien servidos. Ven, papi, gracias. Gracias, Aranza. Gracias por compartir esta historia tan fuerte que mucha gente a veces no tiene el valor de decirlo públicamente porque yo creo que todos en nuestras familias tenemos a alguien que ha pasado por el alcohol o las drogas y no puede tener esa valentía de ser un ejemplo a seguir. Así que gracias, muchas gracias. No, al contrario. Y qué bueno que tú tienes a tu papi contigo. Amén, amén. Muy afortunada. O sea, qué orgullo trabajar contigo porque conoces el valor de las palabras y creo que en buena medida ya entendemos de dónde viene ese aprendizaje, el que tú y tu papá hayan tomado la decisión de abrir su corazón y sobre todo de poner en palabras la experiencia tan dramática y cómo es que tocar fondo significó rehacer la vida y compartirlo con quienes te ven todos los días es sin duda motivo de orgullo para nosotros, pero también de tu familia, Aranza. Así que mi admiración para ti, mi admiración para tu padre y muchas gracias, muchas gracias, señor, por compartir esas palabras. Sin duda alguna, Aranza, ha sido hermoso escuchar cómo él ha podido superar esas situaciones difíciles, cómo tú has también salido adelante y cómo has podido hacerte una profesional que hoy día, a través de esa experiencia que has vivido, tratas de brindarle la información más fidedigna al público para que no pasen por situaciones difíciles. Hay opciones, hay caminos. Hay opciones, sí, sí. Claro, y además la recuperación es alcanzable, ¿no? O sea, ese es el testimonio yo creo que más poderoso que me gustaría transmitir hoy, que sí se puede, o sea, que la gente puede vivir sobria y que puede superar sus adicciones buscando la ayuda adecuada, reconociendo, aceptando su situación y echándole todas las ganas con el apoyo de la familia, así que gracias. Un abrazo muy grande para ti y otro enorme para tu papá por compartir esa experiencia. Y un saludo, por supuesto, también a los fundadores de AA, en las comunidades, en los países y al trabajo que hacen cotidianamente hombres y mujeres para recuperar a otros tantos de sus adicciones. Muchas gracias y nuestra admiración, por supuesto, a usted.